Y nosotros los pobres marinos, construiremos un barco de vela, para vivir en el fondo del mar, que ya no se puede vivir en la tierra. La barca que tripulamos los de la Peña del Chanchá, no tiene palo ni quilla, piloto ni capitán. Ay mi Bilbao, ay mi Bilbao, con su vinilo y su rico bacalao. Por la mañana, chin, chin, y por la tarde, chan, chan. Frontón de pelota, cien a veinte, partida de bolos, cinco a pares, la tasca de Shanti, la tasca de Shanti, los campos elíceos. Ay, 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 tira de la cuerda, tira de la cuerda, de la cuerda voy tirando, y al son de la mandolina, adiós que me voy Fernina, noches de cabare, mañana marcho, para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, te escribiré, mañana marcho, para La Habana, adiós Susana, Good bye, good bye. Siendo yo un marinero a La Habana fui, a La Habana fui, a La Habana fui, porque mi buena suerte lo quiso así, lo quiso así. Al pisar su suelo, renda lo que dé, de una mulatita, yo me enamoré, me enamoré. Ay, mi Bilbao, ay, mi Bilbao, con su vinillo y su rico bacalao. Ay, mi Bilbao, ay, mi Bilbao, con su vinillo y su rico bacalao.